Hola, hola, muy buenas tardes a cada uno de los suscriptores, ¿verdad? Aquí estamos nuevamente visitando aquí la familia de Doña Luz, aquí estamos con las chicas, aquí están ellas y ahí sí que gracias a Dios estamos nuevamente aquí, venimos a hacerle una entrega a Doña Luz y vamos a ver de qué, si está ella en su casa. Ah, sí, ahí está. Avánsale, mía. Sí. Ya que aquella vez pues venimos, ¿verdad? Y no la encontramos. Solo los niños. Esto es lo que es, el huevo. Estos son los huevos. Lo que se nos olvidó la otra. Ajá. Ay, ¿por qué nos pasa? Permiso, Doña Luz. Doña Luz. Doña Luz. Ay, mamá. Ah, jajajaja. Con permiso. Ay, Doña Luz. Buenas tardes. Ah, Doña Luz. Buenas tardes. Buenas tardes, Doña Luz. Hola, Doña Luz. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. Venga, Doña Luz, aquí en la sombra. En la sombra, allá sería para que Willi no se ponga en el sombra. Venga, Doña Luz. Venga, Chepacas. Venga hacia mí. Tenemos cuentas pendientes con usted. la otra vez que venimos no la encontramos y entonces nos agarramos camino y lo que pasa es que nosotros nos dejamos venir así me dijeron si, solo ellos estaban, los niños y ustedes no y así es, venimos a buscarles ese día pero no está y como está doña Luz pues bien, pero es curioso o sea que era por su marido que fue cuéntenos doña Luz entonces pensamos que por usted me dijeron a sus nietos cuando vino pues eran contentos ahí y eran abuelita vinieron los muchachos y las muchachas vinieron a dejar los víveres así nosotros le dijimos que usted no estaba y le iba a participar con mi abuela ya se nos comentaron esa vez pues les traíamos víveres y se los dejamos a sus nietos ajá y ellos hasta unos comien el colocho el complemento que hizo falta ajá los huevos los huevos acá tiene, mire esta vez no nos lo dieron ajá ese nos olvidó disculpe ahí ajá recuerdan de de nosotros de edad de los niños va que sea aquí está la viejita pues dándole su leche el pompli sus huevitos con frijolitos mañana les doy el pompli medio día les doy su frijolito con huevitos cuando no tengo huevos les doy arroz arrozito si pues si pues si pues si si esa amenaza ah como hay valvita ah les gusta si a ellos también ala está bien doña luz gracias a ustedes también pues que siempre están ustedes pensando en nosotros porque ustedes se sienten en nosotros si y a ustedes y a Dios también y a los suscriptores también mandan el dinero por ahí y ustedes cumplen pues exacto con lo que ellos les empiegan ponen a nadar aquí Dios se los pague yo no se los voy a pagar pero Dios se los va a pagar nada porque siempre se les suelen estos niños verdad gracias doña luz bueno vamos a hacer las cuentas acá enviaron la cantidad de dos mil trescientos veintidós en el video anterior pues se hicieron las cuentas pero así lo hago acá en frente a usted también y de los víveres se gastaron mil ciento dieciséis entonces yo ahorita le voy a entregar en efectivo mil doscientos veintidós que sale para que usted igual es para que compre víveres porque ya ve de que la otra vez le trajimos pero se gastan que llegan a terminar entonces usted puede comprar acá alguna vitamina para los niños y más víveres y lo envía Rudy que es originario de San Marcos de Malacatán y Jorge Mexicano Luis Prudencia de la Cruz que también es mexicano son colaboradores colaboraron acá para enviarles el dinero a los niños y a usted también verdad que es la que los cuida entonces ahorita le voy a entregar así bien, gracias uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez oye, veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien, mil doscientos veis que sale acá está, mire doña doña Luz traiga ya Dios se lo pague por lo que ellos han mandado bendiciones yo no los conozco pero Dios mire su propósito y su propósito de ellos de estar ayudándome con mis niños porque el Señor que les bendiga no tengo que agradecerles a todos que hacen por nosotros y por esta familia mi esposo también no se puede movilizar porque él me recayó se me enfermó y me lo ha llevado yo al ICBA porque como un muchacho está trabajando y me dijo mi papá está enfermo aunque yo no vaya y le llevé a él fueron a chequearlo más que todo que es lo que él tenía si, que bueno supuestamente que le hallaron la adrenal azúcar que le hizo ay, Dios santo y eso lo que él lo tiene todo recaído que es solo con dolor de cuerpo con dolor de cabeza que no entiendo ajá empezando, ah sí por lo mejor dos meses ay, Dios ahorita que está a tiempo debería de controlársela para que no le vaya empeorando si y pues a mí me han dicho que le hagan como el la que le posan hojas de mango hojas de guayaba y tal vez que le estoy dando también la insulina aquí en Montego ajá el tiempo me la han traído en el viernes me la he ido y a él va a aquel hay veces que cuando llevar a él como abogado como una vacación me la abogaré me dice mira vos ¿en cuánto? me dice mira ¿en qué? no hay un etcétera vino ese día vino una niñeta mi mamá mi abuela me dice le decimos a mi abuelo me dijo que mi abuelo no aguanta como está está bueno le dice vámonos nos fuimos gracias a Dios va ahí en el van que sea poco le dan a uno pero si se ayudan ajá está bien entonces le va a servir de bastante ese dinerito sí va comprando sus cositas gracias a Dios se los pade bendiciones bendiciones para los que los mandan así es y ahí están los huevos ve hay disculpe que esa vez no los trajimos ajá junto con los demás víveres pero sí se nos olvidaron pero lo trajimos lo trajimos que es lo importante gracias para yo los esperamos porque como se me canaba en el nico y el nico es tardado tardado casi a las 3 de la tarde imagínese a otro día temprano va como las 10 estábamos aquí ya ven bueno si está el fuego ya va a venir bueno Malice va a tardar bastante porque Malice es lento el proceso sí y fue tardado pero si vino a encontrar todas las cositas ahí verdad sí gracias por usted por cierto que los mandaron malo feliz de la vida y es ahí que queremos que queremos que queremos para que tenga que tenga un poquito si fue ahí balanceado para que logre durar un poquito porque que se termina se va a terminar mayormente que ay Dios es bien bueno Doña Luz entonces ya venimos a hacer la entrega y pues ahí primero Dios que se mejore su esposa sí los niños si no vinieron no son ahorita hoy no vinieron no jugando andan a la chiquita a la chiquita ay ay yo ya fatiga como la chiquita si está bueno mejor hay que tratar de resfriar ella está jugando le gusta mucho bañar ay yo mucho se moja y le hace mal que está haciendo mal todos los días mamita me baña y si yo le digo no ella se pone a llorar me gusta el agua a pesar de que hay calor hace mal hace mal pues venga para acá Brenda no me baña ah no se baña me baña con la vena la hace mal la hace mal usted no si es leve es leve es leve pero él no duerme con ventilador no cachete el molenazo y el colocho el colocho venga que la nena ahí vienen los chiquillos las niñas te van a andar jugando si melenda melenda vengan la paula están comiendo cereal les gusta mira ahí vienen las dos está lindo sí gracias nena quiero más venga nena hola chas venga colocho venga coloches hola colocho hola colocha hola colocha hola colocha me voy a tomar una foto para poder que las envíe a ¡Ay! Allá miren mi amor, ahí ve. ¡Sonría! ¡Miren! ¡Ay, tan linda! ¡Aquí sale el marrano! ¡Y de todo! ¡Nos vemos! ¡Bendiciones! ¡Adiós!